Me encanta como te ves, y el dolor de tu piel Como me mata tu mirada, de ti tengo sed Y eso a mi me encanta, cuando sonríes me encanta Cuando me mires me mata, y yo no puedo resistir Tú mi yal, tú mi loba, dime por qué te demoras De tanto pensarte se me queman las neuronas Dime que yo paso a recogerte, ¿va qué horas? Era de noche y casi no cojo la aurora Tú mi yal, tú mi loba, tú mi yal, tú mi loba ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te demoras? Dime si paso a recogerte, ¿ya qué horas? De pensarte se me queman las neuronas Porque la noche se hizo pa' seducirte Con las ganas que te tengo de asbestirte Aunque no quiera en mi mente, me dice insiste Y que me encantas, tú siempre lo supiste Me encanta como te ves, y el dolor de tu piel Como me mata tu mirada, de ti tengo sed Y eso a mi me encanta, cuando sonríes me encanta Cuando me mires me mata, yo no puedo resistir Pero esto lo supiste, yo quiero que sea mía Yo voy a darte amores y hacerte poesía Para mí eres importante y lo sabrás cada día Yo voy a calentarte toda la noche fría Relájate en la sábana mientras te caliento Con besos y caricia aprovechamos el momento Esto no son palabras que se lleva al viento Esto no es una historia ni es un cuento Me encanta como te ves, y el dolor de tu piel Como me mata tu mirada, de ti tengo sed Y eso a mi me encanta, cuando sonríes me encanta Cuando me mires me mata, yo no puedo resistir Yo, Mr. Freddy Music lanza Do el científico, en sí la mente maestra Haciendo melodía que, wow, shake it up Homie Rekers, The House of Wine Lo-Fight Lo-Fight ¡Suscríbete!